... Vamos a ir llamando ya a la gente que tenga robots escaladores. Todos estos que estéis por ahí atrás con robots escaladores, que sé que hay unos cuantos. Tenemos ya aquí casi todo el material listo. Y quien, por favor, quien tenga una cuerda de escaladores nuestras, que las hemos estado prestando para que podáis jugar y hacer pruebas, efectivamente, que se la traiga. Que sin esas cuerdas no podemos hacer la homologación. Y si no tenemos al pobre Pepe, que yo creo que no voy a ir, que le va a tocar ir al almacén. Así que quien tenga cuerdas nuestras, que se las traigan. Por favor, por el bien de Pepe, traeros la cuerda, por favor. Cuéntanos, ¿de qué va la prueba de Climbers? Pues vamos a tener los robots escaladores, no son suizos, entonces, lógicamente, lo que vamos a hacer es una cuerda, puede ser plana, puede ser redonda, y vamos a cronometrar, si no me lo recuerdo, la subida. Vamos a cronometrar la subida, van a tener que parar a medias. Esto es el concurso. Es decir, el juez dirá, ya, y se tiene que parar. Correcto. Después tendrá que llegar hasta un techo durante el concurso, y después, quien pueda, con el robot, tendrá que bajar. No es fácil. Conseguir que suba es bastante complicado, pero conseguir que baje, aunque parezca mentira, es más complicado todavía. Es una novedad que hemos introducido este año, el año pasado solo tenían que subir, y ya está, ya con eso los dejábamos. Así que este año, hombre, pues por molestar un poquillo, por ver cómo se las apañan. Solo no teníamos que subir o bajar al robot. Y además, que es que teníamos que subirnos la escalera, bajar el robot, era un poco rollo y ralentizaba mucho. Así que este año, quien no baje el robot, tendrá penalización. De hecho, el año pasado, un robot quiso seguir subiendo, hasta que se le quemaron los transistores de potencia, salió humo, la gente miraba con desesperación el extintor, aquello sale, qué es lo que pasa. Hubo un momento de pánico de tan solo 10 segundos, pero... Hubo un momento de pánico de un chavalillo de aquí, que le llaman Bob's. A ver, vente un momento aquí, listo. Anda. A ver, ¿qué hiciste el año pasado, Joya? ¿Perdona, qué? El año pasado, ¿qué te pasó con uno de estos robots? Uno parecido a este, llegó arriba y empezó un poquito a calentarse, pero solo se calentó un poquito. Lo que ardió realmente no era el transistor, era la pasta de soldadura que tenía alrededor, pero salió humillo, blanco. Sí, exacto, salió humo. Salió humo. Cuando miras para arriba, ve que aquello está fumando y dices, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí arriba? Así que... ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí arriba? Quiero que sí. Sí, ya estaba. Pero bueno, así que... Como este año, porque tenemos gente como él, que baje, por favor. Si arde, por lo menos que baje. Ardiendo, pero que baje él, así no nos tenemos que subir nosotros. Tiene freno ya. Tiene freno. Ah, bueno, claro. Freno, freno, que es un servo el freno. Sí. Ah, y a ver, o sea, si lo mueves así, se frena. Y con eso frena, en serio, con la velocidad que pillaba, con eso solo se frena. Eso y lo mueves así. Eso y lo mueves así. Bueno, bueno, bueno. Entonces aquí podemos mostrar un modelo de lo que es un climber. Lo tenéis. Por aquí, como podéis observar, entre las dos ruedas pasan al cable, va arriba y tiene que bajar. Porque bajará, ¿verdad? Bueno, a ver si hay suerte y esta vez se intenta y se consigue. ¿Puede bajar a 9,8 GES? Si baja a 9,8 GES, sí, por favor. Sí, entonces sí. Ahora que estáis unos cuantos más por aquí, voy a aprovechar para decir que tenemos el rally aéreo. Ahí, justo ahí, que nos levantan la mano. Las personas interesadas en el rally aéreo, que se acerquen para allá y os comentan, ¿vale? Por allí nuestros compañeros. No sé, estamos aquí de cháchara porque nos falta una escalera, como podéis ver. Porque si no vamos a tener que sujetar la cuerda de los escaladores así. En el último intento me tendría que subir encima tuya. Venga. Mejor me subo yo encima. Déjate, ¿no? Joder, tío, es que siempre me lías al final. Yo hago una llamada. Invoco la escalera, por favor, que venga. No sé cómo va. O sea, el caso es que teníamos ya una escalera lista, pero tenía un aspecto bastante deplorable. Era como de pintor, pero de verdad, así, con sus manchas. Y entonces, claro, no queríamos que eso saliese en la tele, porque luego nuestra cámara nos echa la bronca por poner cosas feas en la cámara, ¿no? ¿No nos echa la bronca? También tenemos que hacer un volveñamento. Tenemos un climber. ¿Dónde está el resto? Efectivamente, ¿dónde está el resto de climbers? A ver si vamos a tener solo encima al que ardió, por favor. El resto, que se vayan viniendo para acá, los climbers. Eso de que quede ganador. Ya veo otro por ahí, ya veo otro por ahí. Muy bien, muy bien. A ver, así con los focos es complicado ver si viene alguien o no viene nadie. Veinte segundos. Ángel Tocayo dice que en veinte segundos tenemos la escalera. Veinte. Veinte. Ni más ni menos. Quince, catorce, trece. No es por meter presión al equipo de producción, que son unos santos y unos genios. Y les damos las gracias por todo. Yo creo que casi han pasado los veinte segundos ya, ¿eh? No, de alguna manera hay que recordar el CPCI. El CPCI, por favor. Toda la gente que está en Twitter, todos los que estáis aquí. Aunque si estáis aquí, con que levantéis la mano, o Juan o yo nos acercamos y os soltamos un micrófono. Y así nos podemos ir nosotros a dormir. Por favor, sois tímidos. Este hombre no tiene vergüenza. Puede decirte lo que quiera. Sí, 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 yo tengo vergüenza. Yo con las chicas tengo vergüenza, por ejemplo. Ve, ya va a mirarlo. Voy a mirarlo, voy a mirarlo. Llamamiento a escaladores. Tenemos solamente dos. Solamente va a haber dos. ¿A la una? No. Seguro que viene a la una. Raziel nos dice desde el museo, desde el otro lado de la campus. Que, hombre, mira, hay gente en casa. Hola, gente en casa. Gente que está aquí y hay gente que está en el museo. Que, bueno, es una cosa intermedia. Así que Raziel nos dice que os lo estáis currando. Qué bien, nos dicen que nos lo estamos currando. Aquí, viéndolo desde el museo online, nos dicen. Por el streaming, en directo. Qué bien, Raziel, que la gente nos va escribiendo. Menudo par de elementos, nos dicen también. Sí. A ti se te ve una cara contento. Y a ti también. Si nos sueltan un micro y una cámara, tío, y... Ya ves tú. ¿Qué? ¿Qué nos dicen? Ah, que tienes más. Ah, que actualicen. Nos piden que actualicemos. Ay, 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 qué nerviosos. Además me estoy quedando sin batería. Ya está aquí la escalera. Ya está aquí la escalera. ¡Un aplauso para la escalera, por favor! ¡Dadle! ¿Aquí en medio, por favor? Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Parecía que no iba a llegar, pero llega... ¿Y esto? ¿Puedo ya comprar por ahí? No. Alguien nos pregunta que para cuándo un taller de escaladores nos preguntan por Internet, por Twitter. Es una buena idea. Es una muy buena idea. Exacto. Pues mira, si al jefe aquí le parece bien, algún día lo podemos pensar una prueba. Nos preguntan por Twitter que para cuándo un taller de escaladores. ¿Y quién lo da? Es verdad, claro. Ves, por algo es el jefe. Si es que... Ah, mira, por aquí proponen que lo den los ganadores. Es cierto. A ver. Raúl, ¿me echas una mano? ¿No? 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 Y ahora necesito un voluntario que espero que sea de nuestros colaboradores para venirse y agarrar la cuerda. Una voluntaria. A ver. Una voluntaria. No es la voluntaria. ¿Por? A ver, más escaladores. Nos faltan escaladores que yo sabía que se presentaba alguno más. Tenemos unos sevillanos con unos escaladores que no vienen. ¿Dónde están? F.J. Sánchez, por favor. Retírese de la pista de prueba y venga con el escalador. Joder, qué pareado me ha salido. Así es y me gusta. Vamos a empezar. A ver, viene por aquí ya F.J. Tenemos un fallo técnico aquí. A ver, viene por aquí. Gracias. 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 Básicamente la estructura es igual. Lo que cambia es la electrónica, las ruedas, el material del que está hecho. Nosotros obviamente no queremos hacerlo igual porque si no nunca ganarías como mucho empatarías. Entonces intentamos usar ruedas. Entonces intentamos usar ruedas más grandes, materiales más ligeros y motores más potentes. Todo lo grande y todo lo chico. Muy bien. Está genial. Está genial. Pues estos escaladores es el segundo año que se hace. El año pasado fue el primero. Y además fue un poquito improvisado el concurso. Y además fue un poquito improvisado el concurso. Sí. Ya esto se había tan improvisado que habían escaladores hechos del día anterior y con piezas de Lego. Es decir, lo más rápido es montar Lego. Ojo el motor, empiezo a enchufar y enchufaron e hicieron uno o dos Legos, escaladores, subieron, se mantuvieron, perfecto, no consiguieron nada, pero estuvieron allí. Pero llegaron, llegaron. Bueno. Os voy a comentar. ¿Alguien ha dicho algo por ahí? ¿Qué? Repítelo. El Lego quedó tercero. El Lego quedó tercero. Mira. De un año para otro se nos olvidan las cosas de un año para otro. Es que ya con el aceite no aguanto. La homologación la vamos a retrasar al viernes después de las 11 porque ya veis, nuestros pocos concursantes que hemos conseguido que hagan un robot no han conseguido que suba ninguno. Así que como pesarlos y medirlos nos lleva dos minutillos aquí, lo vamos a hacer offline. Pero sí os voy a contar una curiosidad. Mira, esta prueba de robots escaladores viene porque estábamos Pepe y yo el año pasado organizando el área, empezamos allá por febrero y estábamos buscando pruebas nuevas. Algo nuevo que hacer. Si os habéis fijado siempre tendemos a hacer las mismas cosas y la gente que hace robots pues tiende a hacer las mismas cosas. Una línea o una prueba libre que es muy original pero no tienen nada a lo que atenerse. Queríamos algo con normativa y novedoso. El caso es que yo me fui a San Francisco a una competición que se llama Robo Games y en ese momento estaba viviendo por allí cerquita, entonces no era demasiado complicado y dije con un compañero que era de Sevilla en la universidad, dijimos pues vamos a presentarnos en Robo Games a un concurso. Mi amigo Jesús, que le saludo desde ahí, desde la cámara. Pues nada, nos presentamos, nos fuimos hasta San Francisco, desde Missouri hasta San Francisco que es desde el centro de Estados Unidos hasta una punta y quedamos segundos. Medalla de plata en Robo Games. Entonces le dije a Pepe, tío, esta prueba se puede hacer en España. Podemos empezar a importar cosas desde Estados Unidos y traernos cosas a España. Así que desde entonces pues cada año intentamos traernos alguna cosilla desde otros concursos. Empieza a ser un poco la dinámica de cada año. Así que los que vengáis el año que viene veréis alguna otra prueba nueva. Cada año vamos a incluir pruebas nuevas y vamos a intentar movernos o las pruebas que ya teníamos antes pues intentaremos mejorarlas, como hicimos este año con Climbers. Así que esta es la historia de Climbers. ¿Por qué lo teníamos? Porque seguro que no es muy normal ver esta prueba en ningún sitio en España, ¿no? Yo, para mí fue el año pasado la primera de Climbers. Yo me hubiera animado a participar. Claro, pero está feo que tengas que hablar, presentarte tu robot a ti, entrevistarte tú a ti mismo, para adentro. Y el ganador, ¿eh? ¿Yo? Claro, claro, está feo. Pues nada, chicos, con esta historia vamos a tener que cerrar esto. Siento que no haya funcionado ningún robot, pero después de la prueba libre del viernes sobre las 11, estaremos aquí de nuevo con una escalera a tiempo. Y nada, os doy las gracias por venir en cualquier caso. Gracias. 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 Gracias.